A nosotras como madres de nuestras hijas que fueron asesinadas nos dimos a la tarea de poner estas cruces más que nada para que la memoria permanezca, para que la memoria de ellas permanezca siempre y para hacerle un recordatorio a las autoridades omisas que cometieron falencias y más que negligencias obstruyeron la justicia, recordarles que sí se puede que sí se puede cuando decimos la verdad Irinea Buendía se apoya en un bastón para caminar tiene 66 años, nueve de los cuales se ha dedicado a esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de su hija Mariana Lima Buendía Uno de los memoriales que ha instalado se encuentra frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl Una cruz lleva el nombre de Mariana Yo vivo aquí en Nezahualcóyotl, mi casa está aquí en Nezahualcóyotl aunque ahorita ya no vivo aquí porque fui desplazada por la violencia que han ejercido en contra mía y en contra de mi familia, en contra de mi esposo que ahora ya no vive Él murió hace nueve meses y que finalmente no alcanzó a ver la justicia para mi hija Lo que sí alcanzó a ver el esposo de Irinea fue la sentencia Mariana Lima Buendía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida digna a investigar y juzgar con perspectiva de género y brindar reparación integral por violaciones a derechos humanos En 2010, en junio del 2010 que mi hija fue asesinada en ese tiempo yo no conocía ni siquiera el artículo primero constitucional pero yo confiaba en las autoridades pero en el momento en que me doy cuenta que las autoridades no iban a hacer absolutamente nada para poder llegar a la verdad de los hechos es cuando yo empiezo mi lucha es cuando yo empiezo mi diacrucis es cuando yo empiezo mi camino y empiezo a hablar acerca de la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres Estas cruces son una primera parada En Chimalhuacán, municipio que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en abril de 2019 ocupó el primer lugar en feminicidios en el Estado de México han instalado más memoriales Aquí estamos en lo que ya pertenece al municipio de Chimalhuacán Estas cruces las colocamos el 25 de noviembre del 2016 y las colocamos en este lugar porque aquí han aparecido varias mujeres asesinadas en esta parte también de la calle han sido asesinadas varias mujeres de hecho cuando colocamos las cruces apareció una mujer muerta abajo del puente que divide Nezahualcóyotl y Chimalhuacán Porque en el 2010 que asesinan a mi hija Mariana Lima Buendía su esposo un policía judicial de aquí de Chimalhuacán eran cinco o seis mujeres asesinadas ahora son más de diez mujeres asesinadas lo cual nos indica que si algo ha hecho en la autoridad no ha sido suficiente para terminar con ese fenómeno con esa emergencia nacional que estamos viviendo y que seguimos en riesgo las mujeres y niñas y que finalmente no tiene voluntad política para terminar porque en vez de terminarlo ha habido un aumento Aquí, entre calles a medio construir y avenidas caóticas fue que Mariana Lima pasó sus últimos días estudiaba Derecho en la UNAM Se casó a los 27 años con Julio César Ballinas policía judicial del municipio Después del asesinato las autoridades dijeron que había sido un suicidio El esclarecer estos supuestos hechos le ha costado a Irinea y a su familia atentados violentos Pues como ser humano sí tengo miedo yo creo que como seres humanos todos sentimos miedo pero la diferencia que yo tengo es que aunque tenga miedo pero me atrevo me atrevo porque sé cuál es la verdad sé quién fue mi hija y porque sé que lo que mínimamente merece es justicia Quiero y si por eso soy atacada pues entonces finalmente sé que me estoy exponiendo demasiado pero no voy a desistir no voy a desistir porque vuelvo a repetir mi hija merece justicia mi hija era una joven que le robaron su proyecto de vida la asesinó Julio César y siempre voy a seguir repitiendo que exijo justicia Frente a la esquina de la calle que sube a donde vivía Mariana Irinea, así como las mujeres con las que ha estado trabajando instalaron una cruz Esta no la han quitado como las otras siete que Irinea ha puesto en Chimalhuacán Yo lo que quiero y exijo es una sentencia que siente un precedente de no repetición de otra manera no se estaría logrando realmente el objetivo que fue iniciar esa lucha desde un principio y que finalmente a mí nunca me va a dejar satisfecha porque para mí sería más agradable el hecho de que mi hija estuviera en este momento aquí A mi hija no la dejaron litigar porque Julio César le quitó la vida pero que por medio de esa sentencia que nos ampara sentencia Mariana Lima Buendía va a poder seguir litigando para todas aquellas mujeres que sufren violencia y en algún momento de su vida son asesinadas y que quieran tomar esa sentencia Mariana Lima Buendía como referencia por la perspectiva de género y la debida diligencia van a poderlo hacer y mi hija va a poder seguir litigando aunque no esté presente ¡Gracias! 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 Gracias.